Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Isabel y en el día de hoy vamos a hacer un tutorial de una canción muy bonita, muy conocida, la cual se llama Cristina Isabel, que fue grabada por el maestro Diomedes Díaz al lado de Alberto El Deve López. Fue de las primeras grabaciones que hizo Diomedes Díaz y bueno, en esta ocasión se las traigo con sus arreglos originales, en su tono original, completa de comienzo a fin, con todas sus partes, tal cual está grabada en la canción original. Y bueno, vamos a empezar, recuerden que esta canción es un paseo, la re sol y bueno, si les gusta el video, recuerden que se pueden siempre suscribir, siempre se pueden suscribir y le pueden dar me gusta al video, lo pueden compartir, bueno, para que más personas sepan cómo tocar esta canción. y bueno, la verdad es que se las paso completas porque he visto muchas versiones en YouTube en las cuales solo les dan como la introducción y ya, y no, porque pues no se está haciendo básicamente nada, la idea es que ustedes se puedan aprender la canción de inicio a fin, que la toquen completa con cada una de las intervenciones del maestro Alberto López, quien fue el que grabó esta canción. La introducción la voy a colocar acá, esa sí, escuchen. Entonces empezamos acá. Esto es primero, segundo, tercero, cuarto botón de la hilera del medio hacia adentro, y sexto botón. Muy fácil. Empezamos así. Lo voy a tocar primero despacito, y ya después lo explico pedacito por pedacito. No, 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 no. Algo así más o menos es la introducción. La hice sin los bajos para que la puedan entender mejor. Obviamente, recuerden que es en paseo, lo pueden hacer. Bueno, botón por botón, entonces empezamos acá. Uno, dos, tres, cuatro, en el botón número cuatro de arriba hacia abajo, dejan un botón de por medio, y tocan el sexto, cuarto, y sexto botón de la hilera del medio hacia adentro. Luego el botón que estaba en la mitad, o sea, el quinto, lo hacen acá, con estos dos dedos. Entonces iríamos así, todo hacia adentro. Abren, hacen esta posición, mírenla bien. Sí, hasta ahí vamos así. Esta va hacia adentro. Acá, quito este dedo para que se vea bien. Entonces, para escribir la cuarto botón de la hilera contra la parrilla, de arriba hacia abajo, dejan dos botones en el medio, o sea, así. Hacen prácticamente una octava, y le colocan este de acá. Es que estoy tratando para que se vea bien, así. Entonces iríamos acá. Eso es hacia adentro, entonces. Eso es dos veces. O sea, esto. Son dos veces. Luego acá hacia adentro. Estamos hablando de botón cuarto y quinto de la hilera del medio. Y abrimos acá. Hasta ahí vamos así. Y finalizamos acá. Acá. Hacia afuera. Tiene que sonar así. Todo este pedazo va así, de esta manera. Ahí pueden ver el fuelle para que vean cuando lo voy abriendo y cerrando. Luego, la contestación, ¿no? De este primer motivo. Tercer botón de la hilera contra la parrilla, hacia afuera. Estos dos botones, que en realidad son sexto y séptimo, hacia afuera de la hilera del medio. Es acá. Esta posición que fue la que les enseñé ahorita. Que hacen la octavita acá y acá. Entonces hasta ahí vemos así. Muy fácil. La tenemos acá hacia adentro. Solo la abrimos y hacemos dos veces. Acá hacia adentro. Subimos un botón y la abrimos. Entonces hasta iría así. Todo, 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 todo. Iría hasta ahí, de esta manera. Luego hacemos acá, hacia adentro. El cuarto. Este efecto. Entre el quinto y el sexto. Se devuelve. Sería así. De nuevo, todo hacia adentro. Hasta ahí vamos así. Repiten. Y acá hacen esta posición. Muy fácil. Lo voy a hacer con esos deditos para que se vea mejor. Es como si lo tocara, apenas. Acá. Bueno, estamos hablando del tercer botón. Hilera de contra la parrilla. Y botón sexto y séptimo. Sí. Sexto y séptimo. De la hilera del medio hacia afuera. Y después así. Solo tocadito con este dedo. Que en realidad, bueno, se tocaría con este dedo. Pero yo lo hago así para que me entiendan mejor. Entonces, hasta ahí vamos así. Bueno, la introducción ya, el primer motivo ya lo tenemos. Este es el segundo motivo de la introducción, por así decirlo. Repiten. Muy fácil. Esta posición que es la misma que estamos haciendo. Entonces juegan acá. Luego. Luego esta. Igual la que les enseñé ahorita. Luego. Luego acá. La introducción, pero el segundo motivo. Luego hacen estas octavas acá. Empezamos desde. Tercer botón de la hilera del medio. Dejan dos botones de por medio. Ahí ya saben que es una octava. Entonces. Hacen esto. Solo bajan la posición. Estamos hacia adentro. Luego abren. Estos dos. Estamos hablando de. Séptimo y sexto. Sí, de la hilera del medio. Hacia afuera. Entonces acá. ¿Cómo se hace esto? Este efecto acá con estos dos botones. Mírenlos bien. Estamos hablando del cuarto botón de abajo hacia arriba en la hilera de la parrilla. Y en el segundo botón de abajo hacia arriba de la hilera del medio. Con el fuelle hacia afuera. Pero el efecto no. O sea, no lo tocan de una vez. Sino. O sea, no los dejan sonando los dos al tiempo. Sino cuando opriman. Quitan este rápidamente. Este. Este rápidamente. Entonces, vamos acá. Después hacen esto. Es otro efecto. Entre estos dos botones. O sea, estaban acá. Se suben este botón. Y hacen. ¿Cómo se hace este efecto? Despacio. Miren. Muy fácil. Entonces hacen. Y repiten el momento. La intención del principio. O sea, hacen despacio. Lo voy a hacer despacio. Rápido sonaría como. Y todo el momento. El segundo momento de la introducción. Para que me entiendan. Iría más o menos así. Después de hacer lo que les expliqué. Acá. Dos veces. Y cierran acá. Otras dos veces. ¿Sí lo notan? Con esos dos deditos. Solamente los botones. Estoy oprimiendo. Miren. Suben. Hacen. Todo hacia adentro. Hacen esta octava acá. Cuando acaban. Repito. Repito muy lento. Estamos en el motivo que les dije acá. Luego acá. Dos veces. Cuatro veces acá. Luego hacen esto. Se van subiendo. Con los dos deditos. Y la hacen la octava acá. Que son tres veces. Luego la bajan la octava. Lo pueden hacer como quieran. Con los dos dedos al tiempo. O solo con este. Así. Son dos efectos diferentes. Los dos funcionan. Lo pueden hacer. O solamente con este dedito. Moviendo este dedo. Entonces hasta ahí. Iríamos ahí. Luego hacen. ¿Cómo se hace ese efecto? Es esto. Pero es más rápido. Hacen. Tercer botón. Lera. Contra la parrilla. Bajando. No lo sueltan. Con estos dos dedos. Con estos dos. Hacen esto acá. ¿Sí ven? No lo sueltan. Estamos hablando. Botón. Tercero. Cuarto y quinto no se tocan. Quinto y sexto se tocan. Hacia afuera estamos hablando. Entonces hacemos. Este no lo estoy usando. Bueno. Disculpen. Perdón que les haga ahí. Pistola. El dedo. La mitad no lo estoy usando. No lo estoy usando. ¿Sí lo notan? O es un motivo muy característico. Para abrirle al cantante. De la dinastía López. Yo lo he escuchado mucho en esos discos. De Jorge Oñátil. Los hermanos López. O en este caso. De Omedes con el debe. Entonces es así. Despacio. Voy a tratar de hacerlo con esos dedos. No estoy más acostumbrado. Acá. Luego. Hacia afuera. Hacia afuera. Hacia adentro. Luego hacia afuera. Hacia afuera. Hacia afuera. Hacia afuera. Acá. Luego acá. Luego acá. De nuevo muy lento. Eso es todo Así sonaría toda la introducción lenta Si la quieren hacer conmigo De una vamos a hacerla despacio Y esto va más o menos así ¡Gracias! Esa es toda la introducción Ahí entra, bueno, la majestuosa La gran voz del maestro Diomedes Díaz Con algo más o menos así Por acá está Mientras que él dice Con todo el sentimiento Mientras que él dice eso Mientras que él dice eso En la grabación No se escucha mucho el acordeón No se escucha, la verdad Hasta que hace el motivo que es Si lo notan Sin embargo Si ustedes quieren hacer algo ahí Quieren hacer un motivo Un arreglo Pueden acompañar al cantante Un poco con lo que él está haciendo Por ejemplo Esto es lo mismo que él está cantando Se está haciendo lo mismo en el acordeón Y pueden acompañar con eso la voz Siempre recuerden Obviamente que tocando en vivo Pues sí No lo van a tocar Pues porque no Obviamente va a interrumpir un poco En el motivo que está haciendo el cantante Que es en el que en ese momento lleva Como el liderazgo de la canción Pero sí lo pueden hacer suavecito Muy suavecito Este sí lo pueden hacer grito Porque es un arreglo Que sí En el cual no está cantando El intérprete en ese momento Entonces se puede hacer Es muy fácil Octavas Acá Hilera del medio Segundo botón Hacia abajo Dejan dos botones por la mitad Como les expliqué Ahorita que se hacía una octava Y tocan El 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 quinto botón O sea, lo la bajan así Una y tres veces abajo Luego abren Solo nuevamente una vez Y acá cierran Con dos Hasta ahí vamos así Hacen En realidad hacen cinco Acá en esta parte Miren Cinco Abren Y lo notan Acá tienen que abrir Y otra vez abren Pero recuerden que cuando abren Si esta es la posición normal De la octava Cuando abren el fuelle Si bajan el dedo meñique Un botoncito más O si no Pues no va a sonar tan bien Si ven Abren Y baja el botón De aquí a acá Suben esta octava Siguen abriendo Tres veces Cierran Y abren Con todo el sentimiento Que identifica Mis canciones El arreglo ¿Cómo se hace este arreglito? Muy fácil Tercer botón Y le da contra la parrilla Abriendo Lo complementan Con la octava Hacen La octava En este caso Hay que dejar tres botones De por medio Ya que es abriendo Como les dije ahorita Todo el motivo Es abriendo Mejor dicho Pasan acá Y le da el medio Y vuelven acá arriba Entonces hasta iríamos así Luego viene este motivo Como se hace Muy fácil Acá En esta posición Tercer botón Y le da De la parrilla Hacia abajo Y abriendo Y este que es En realidad Primero, cuarto, quinto, sexto, sexto, sexto Y el octavo botón De la hilera Y la mitad Se abriendo Acá Tres veces Cierran acá Sí, solo bajan este dedo Luego acá Entonces ahí vamos así Otros dos de acá Entonces estaríamos así Ese efecto se hace así Los tocan los tres Pero solo dejan sonando el último Luego de eso El debe López Lo que hace ahí Es un arreglo muy simple La verdad Es muy sencillo Entonces lo que hace el debe López ahí Simplemente esta posición Hacia adentro Entonces estamos hablando de estos tres botones Así para que Estos tres Para que se vea bien Entonces Cuatro veces Y después abren Cuando abran Solo suben acá el dedo 26 Y otros cuatro golpes Entonces Y ahí se vuelve a repetir la introducción Hasta cierta parte Porque cambia un poquito ¿Qué cambia? Solo cambia un pedacito ahí Espero que lo hayan notado Que es el siguiente Entonces hacen Ahí Entonces hacen Ahora hacen así Que eso va dentro de la parte De la primera introducción Acá Estamos hablando de Fuella hacia afuera En la hilera contra la parrilla Cuarto botón de abajo hacia arriba Luego acá este botón Estamos hablando del Sexto Hacia afuera Séptimo Ese O sea hacen Y juegan ahí Este motivo es parecido al del inicio Pero Un poquito diferente Pisan Todos al tiempo Y quitan estos dos Hacia afuera Entonces tenemos Acá Todo tiene que sonar así Luego acá Acá juegan con estos dos también Acá solo estoy con estos dos deditos Hacia afuera En vez de hacer así Hacen Cuatro veces acá Tres Perdón Entonces Hasta ahí va así Ahí también juegan Lo pueden hacer así O así Y hacen La misma manera de resolver Que se usó En la introducción Ahí es lo mismo O sea Prácticamente en la introducción Se repite dos veces Sí En la canción De hecho Creo que tres veces se repite Porque al final también se hace Pero es diferente Dentro de estos tres momentos El Jeve López Hace cositas distintas Luego el maestro Diomedes Díaz Empieza O comienza La segunda estrofa Ya ustedes saben esto Ya se los expliqué Qué hacen en la estrofa Entonces Es una morena Que yo tengo En mortería El mismo arreglo Oye Nunca lo que Dios Le ha dado A mi vida Ay Por ser honesta Es sencilla Así como yo creía Por ser honesta Es sencilla Así como yo creía Eso que acabé de hacer ahí Es como un pequeño pase Un pequeño arreglito Para pasar al coro Que esté segura Entonces Es muy fácil Esto tendría que sonar así Acá Abre Acá Dos veces Cierra Y una vez acá Todo sería así Vamos a tratar de hacerlo Solo con estos dos dedos Ahora la contestación ¿Cómo es? Muy fácil Miren acá Tercer botón Elera contra la parrilla De arriba hacia abajo Hacia afuera De arriba hacia abajo El fue y hacia afuera Acá Acá afuera Perdón Hacia afuera Hacia adentro Acá estos dos Hacia afuera Dos veces Acá Bajan Hacia afuera Y vuelven Muy fácil Todo De nuevo más despacio Y mientras que Yo me des O bueno Ya en este caso Son sus coristas Cantan el coro Que esté segura Cristina Isabel En el acordeón Se puede ir realizando Lo mismo Aquí voy Por ejemplo Y ya Un ejemplo Pasito Pasito Que quiere saber De sabor De amor 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 Bueno ¿Qué pasó acá? Mientras que Diomés estaba Bueno Mientras que Los coros O los coristas Estaban Cantando Que esté segura Cristina Isabel Mientras que Cantaban esa parte En el acordeón Se va haciendo Prácticamente lo mismo Cristina Isabel Esa Morena De montería Estoy segura Y lo que hice Fue cuando Cuando Diomés Empieza a decir Que yo La quiero Más cada día Entonces hice Un poquito De lo que es La introducción Muy fácil Acá se lo estoy jugando Acá se lo estoy usando Estos dos botones Soy hombre Que sabe que Eras Un gran